Lo encontramos a tres kilómetros aproximadamente de donde se había tirado. Lo encontramos en cuerpos semisumergidos. Estamos atrapados con un saute. Aquí lo encontramos. Condiciones, digamos, obviamente, lo que está en el agua. Hay una parte del río donde apareció, donde está muy sucio, digamos. Hay lugares donde son muy profundos y están a la vez muy sucio. Así que, seguramente, ha estado atrapado ahí. Sí, trabajó criminalística en el lugar y después, mientras llevaban la información que tengo, le hacían. Está muy cambiante el caudal. Digamos, eso, más allá de la baja temperatura, lo favorece a nosotros. O sea, digamos, el río sube y baja, cambia mucho el caudal. Y al hacer esos movimientos, digamos, los ayuda. Si hay algo enganchado y demás, se utiliza para que se enganche. O sea, lo que más tarda en esta época del año es la temperatura del agua, ¿sí? Sí, porque al tener baja temperatura, lo que tarda, digamos, en la descomposición del cuerpo para que emerja. Sí, dos días, que fueron los días domingos, que no hicimos bajada en embarcación, digamos. Pero sí, hicimos rastrizazos por ahorita. O sea, estábamos alerta a lo que estábamos trabajando, pero no bajamos. Solamente esos dos días. Después, todos los días, todos los días se hizo trabajo en el agua. Sí, sí, digamos, van pasando los días y todo se empieza a tornar más tenso, porque la familia, obviamente, quiere recuperar el cuerpo del familiar. Pero bueno, son cosas ajenas a nosotros. Claro. Como lo que decíamos, el agua, el río y demás. No, no hay muchas cosas que por ahí... Exacto. Nosotros sabemos los tiempos, además, y ellos no lo entienden, digamos. Pero, por suerte, hoy ya se finalizó con esta labor.